¡Hola amigos del canal Random! Muchos de vosotros tenéis buen gusto ¡Cem! Por eso veis este canal ¡Cem! Pero hoy vamos a hacer algo distinto Y es que quiero poner a prueba vuestro gusto cacánido No sé por qué he tardado tanto en hablar de mi especialidad El infracine Estos engendros cinematográficos salidos de alguna mente enferma Cuyo visionado hace que te plantes dudas existenciales Del tipo No sé qué elegir ¿Seguir viendo esta película? ¿O que me caguen en la cara? Cuando llegues a este punto Y sigas viendo la película En efecto, te habrás convertido en un auténtico imbécil Como yo Bueno, tampoco vamos a ser exagerados Ya que hoy he traído una película que es bastante ligera E incluso algo divertida de ver Estamos hablando de ¡Al filo del infierno! En genuino VHS RIP Esta cacánida película es perfecta para que conozcáis este mundillo que tantas alegrías nos da Ya veréis El argumento es súper original ¿Vale? Es un grupo de música que se va a una casa en medio del campo Para ensayar Y en la casa está maldita y hay Cosas Por decirlo de alguna manera Que los matan Pero no adelantemos acontecimientos Primero tenemos que conocer al grupo de música Y ver cómo se desarrolla la historia La película comienza así Con el grupo llegando a la cabaña en esta furgoneta Tendremos el plano de la furgoneta Durante 5 minutos de reloj 5 minutos de reloj De la puñetera furgoneta Moviéndose por la carretera Nada más Con esta música de mierda Y esa horrible voz Diciendo tonterías ¿Os parece poco 5 minutos? No os preocupéis Si aquí lo podemos demostrar Os voy a dejar 20 segundos A ver si lo soportáis Es que es insoportable 5 minutos así ¿Pero por qué ponéis esto durante 5 minutos? ¿Qué os pasa? Bueno, pasemos esto a cámara rápida Y vamos a llegar a la escena En la que llegan a la casa Aquí tendremos a los protagonistas Todos en pie Todos en pie Vamos Todos en pie Vamos Levantaros Todos en pie Y mano en el corazón ¿Vale? Mostrad vuestros respetos Al dios Thor Pero nada de dioses nórdicos Ni los vengadores Ni hostias Thor es este señor Un culturista Cantante Guionista Productor Compositor Vamos Que este tío tiene más trabajos Que Ana Obregón Y este poderoso ser Nos acompañará Durante esta épica aventura Y aquí están los demás Que son un montón Pero a quién le importan Si van a morir ¿Qué más da? Una de las cosas Que siempre me han enamorado De esta película Son sus mágicos diálogos Mi favorito es este Cuando hablan con el casero Para que les dé las llaves de la casa Oye Queda por solventar Un pequeño detalle No me has dado las llaves de la casa Ya Ahora te las daré Verás Yo quería decirte ¿Ves aquel granero de allí? Esa Ahí han instalado un estudio de grabación Arriba Arriba Las llaves Las necesito Bien Y además Las llaves Quería decirte una cosa En una habitación Hay una especie de piano metido Ya, ya Hay un piano guardado En el que se podrá tocar ¿No? Oh, sí ¿Hay llaves para afinarlo? No, no tiene llaves Ya escucha, Carl Necesito las llaves Bueno, a ver las pedido Lo siento Es que soy un estúpido Gracias Santa madre de Dios ¿Pero quién ha escrito esto? ¡Un mono! Bien Durante la película Lo que más veremos Serán dos tipos de escenas Las escenas de parejas Dándole que te pego Todo el tiempo Y gente fregando platos ¿Vale? No veremos prácticamente nada más Gente Dando que te pego Y gente fregando platos ¿Vale? ¿Cómo vamos a preparar Nuestro nuevo repertorio Si todo el mundo se larga por ahí Y hacer el amor? Pero claro Vosotros os preguntaréis ¿Se puede hacer una película De hora y media Únicamente con estos elementos? Una persona normal no Pero Thor sí puede Porque es un género Un youtuber de segunda Como yo Cuando quiere rellenar su vídeo Pues se graba bailando ¿No? Hay que llegar a diez minutos Hay que llegar a diez minutos Pero Thor Con este mismo recurso Es capaz de sacarte Una película entera Ya hemos dicho Que es cantante y compositor Así que para rellenar La hora y media Solo tiene que incluir Los ensayos De sus canciones Ensayos De las canciones Completas Y listo Tres canciones completas Pegadas en medio De la película Y nadie nota el relleno Genio Y lo mejor de todo Es que Entre ensayo y ensayo Los músicos van muriendo Y en el último ensayo Falta la mitad del grupo Y no se nota Suena igual Claro, ¿verdad? Porque a la canción Suena igual Si el batería no está ¿A quién le importa? ¿Verdad? Mientras esté Thor En persona Lo demás da igual Mención especial A los maquillajes Vamos a destacar El guante de fregar pintado Que recicla En varias peces Con varios personajes Distintos Se ve que no había presupuesto Para más guantes de fregar Algo épico Me parecen también Las caretas Y sobre todo Los monstruos Los monstruos épicos Salidos de las entrañas Del infierno Con esa cabeza Ciruelo Que me traen Pero tranquilos La película Da lo que promete Y enseguida Empezará El horror Y las matanzas Es posible Que nos desmoneticen El vídeo Por mostrar Violencia explícita Si eres menor de edad No sigas viendo el vídeo Porque vas a tener Pesadillas Durante toda tu vida Porque aquí Vamos a ver Muertes sangrientas Y desagradables Si seguís viendo el vídeo Y luego tenéis pesadillas Yo no quiero saber nada Ojo Vamos a empezar Por la mujer asesinada Por su horno Tío Si es el esqueleto Del colegio El gafotas Asesinado Mientras mantiene El acto sexual Con un engendro De la muerte El hombre asesinado Por una tetona Con el mítico guante De fregar Pintado Mismo guante Que utilizará Otro personaje Da igual Tú ponlo Nadie lo va a notar El hombre asesinado Por el mango Del aspirador Y este tío Que se despelota Y le sale una mano Del pecho A lo alien Porque sí En serio No lo explican Aparece porque sí Y tenemos esta pobre pareja Asesinada por el niño perro Bueno ya Es suficiente Ya hemos mostrado A la gente Dándole al tema Ya hemos mostrado A la gente Fregando platos Y ya hemos mostrado Las épicas muertes Vamos a hablar Del final Y ojo Porque este final Es la mejor escena De la película Y es un final Con sorpresa Para mí Para mí Es el mejor giro de guión De toda la historia Del cine En serio Lo digo en serio Ríete tú De Saw De Seven De Old Boy Todos esos son Una puta mierda El mejor giro de guión De la historia Lo tenemos en Al filo del infierno Os lo aviso Tenéis la película Completa en Youtube ¿Vale? No quiero estropearos Un final tan épico Como este Os lo digo de verdad Hacedme caso Parad el vídeo En este punto Veis la película Y luego volvéis Para ver las reacciones ¿De acuerdo? ¿Te has quedado? ¿Queréis ver el final? ¿Vale? De acuerdo Vamos allá Os he avisado Bueno pues resulta Que todo lo que hemos visto Era mentira Todo No había ningún grupo Eran ilusiones creadas por Thor Porque sabía Que esta casa Habitada por engendros del mal Realmente estaba dominada Por Lucifer Y las personas del grupo Eran ilusiones Para que Lucifer Se mostrara Para matarlos Sabía que si conseguía Enfadarte Aparecerías en persona Yo soy el intercesor ¿Y cómo sabía Thor Todo esto? Porque Thor Es un ángel Solo eres Un estúpido Mortal Soy Tritón El arcángel Es que es sublime Es que es sublime Es que es jodidamente sublime Y ahora comenzaremos Con la batalla más épica De la historia El bien contra el mal Cielo contra infierno El arcángel Tritón Thor contra el mismísimo Lucifer Mirad por favor Esta épica pelea Como los poderes Sobrenaturales De ambos Luchan por salir Thor Thor Ten cuidado No rompas el muñeco Que solo tenemos uno Fijaos si es bueno Fijaos si es bueno Que no quiere romper el muñeco Porque si rompe el muñeco Sabe que se quedarán Sin esta película Tan maravillosa Y para mi El momento cumbre Ya de la batalla final Es el momento En el que estos pulpillos Le caen en el pecho Y el tipo los agarra Y se los frota Como si lo estuvieran atacando Es sublime Es sublime La mejor interpretación De la historia Hollywood Hollywood Un Oscar para Thor ¿Qué digo un Oscar? ¿Qué digo un Oscar? Dale un premio Nobel Hombre Y esto mugrosos míos Es el tipo de cine Que yo suelo ver Películas tan tan malas Que se convierten En maravillosas He empezado con esta Que dentro de lo que cabe Es ligera de ver Pero tengo muchísimas más Así que ahora Pues necesito Vuestra opinión Si de vez en cuando Os gustaría Que hablara De alguna película De este tipo Películas horribles Pero divertidas Pues dejadlo En los comentarios Y prometo traeros Canela en Rama Que seguramente Muchos de vosotros No conozcáis Por último Recordaros Que si os ha gustado El vídeo Dadle un like Compartidlo Y suscribirse Al canal Random Que es gratis Hasta luego No conozcáis No conozcáis No conozcáis No conozcáis